Otras polémicas declaraciones, las de otro alcalde, en este caso de Valladolid. El popular Francisco Javier León de la Riva asegura en una entrevista en Onda Cero que no puede poner un policía en cada parque de su ciudad para prevenir los casos de violaciones. Cuando le preguntan sobre los consejos y recomendaciones para prevenirlas, el alcalde responde así. Hay veces que a las seis de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va. Piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas. Se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema.